Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy porque hace tiempo que no subía ningún vídeo de esto y además es un juego que juego todos los días pero hay veces en las que hay un nuevo evento como es este caso que sí que merece la pena ser comunicado o al menos explicado de qué va el tema. Es el Proving Grounds. Proving Grounds es un evento que pasa cada equis tiempo el cual es bastante importante por el tipo de armas que proporciona. Hay algunas que son bastante inútiles como el farolillo de tierra pero en esta ocasión nos han dado un arma bastante buena y tiene también muy buenas recompensas de por sí mismo por los Proving Grounds Points que es los honores de este evento. Vemos muchas cosas incluidas copias del arma nueva y podéis ver aquí incluso copias del arma de oscuridad. Estos puños están bastante bien porque podéis llegar incluso a utilizarlos en este eventillo. Ya os digo yo que está bastante bien y bastante recursos bastante curiosos. Además tenemos los Battle Budgets o como se diga en los cuales por veces jugadas porque es por cada participación que hagas te dan alguna de ellas pues vas a seguir avanzando hasta donde llegas a tus cositas interesantes. Esto es un coin flip siempre pensar que es solo SR pero si avanzamos un poquito más llegamos al 100 que tenemos aquí un SSR asegurado todo ello además aderezado con unos cuantos ítems, con algunos recursos que no están nada mal y pues podemos llegar a aprovechar. Aparte con solo esto y con los honores estos raros de los Proving Grounds Points deberíais ya tener el arma completa. También puede caer en el propio evento así que no os preocupéis por ello. ¿Cómo se hace el evento en sí mismo? Pues ahora os explico por qué tenemos aquí esto. Primero empezaréis que solo tenéis desbloqueado esta de aquí, el Halloween Tropier nivel 1. ¿Y por qué es importante esto? Veis que esta partida a la mitad en la pantalla. Tenemos dos eventos distintos los cuales tenemos que derrotar y los tenemos que derrotar con diferente gente y para eso tenemos esta parte de aquí que serían las Event Parties. Entráis aquí y tenéis que configurar diferentes equipos. Yo habéis visto que aquí tengo mi equipo secundario y aquí el equipo principal. Y sí, ese equipo con Monk, porque Monk es una clase bastante curiosa y este arma, que también es de Proving Grounds, si la tienes al máximo, cosa que yo aún no, pues puedes sacarle muchísimo partido en ello. Ahora intentaré subirlo al 150 para poder hacerme los proud, que ahora mismo me cuestan un poco y necesitaré ese pequeño extra. Como veis, tenemos bastantes diferentes en los equipos, porque básicamente no podemos repetir personajes. Aquí tengo mi equipo principal, pero aquí, en este evento, prioriza bastante el tema de que si no matáis a vuestra gente, ganaréis más puntos. Siempre y cuando no queréis ir a dificultades mucho mayores, está bastante bien no matar a vuestros personajes si tenéis la capacidad de pasaros el boss en menos de X turnos y sin llegar a matarlos o que se te mueran. Pero, recordad, estamos en Dark. En Dark hay una Summon Dark Harun que es Death. Con Death puedes aprovechar mucho el tema este, porque tienes triple ataque, puedes incluso hacer las habilidades de un bicho, matarlo y que entre el siguiente. O sea, ganas muchos puntos por muchas razones en este evento. Ganas puntos por autoataques, ganas puntos por el daño que hagas. Por cada skill que hagas, ganas X puntos. Y el Oggi, la habilidad descargada, el ataque cargado, también da muchos más puntos. Da 1000 por cada ataque cargado y, dependiendo del Chain Bruce, que hagas al final del todo, se sumará todos los puntos y te darán un extra de puntos, que puede ser hasta 5000 extras. Ya veis que se consigue bastante rápido. Yo en un día he avanzado rapidísimo, ya os digo. Aquí tenéis dos ejemplos de cómo llevo yo las dos partes. He puesto específicamente la de Monk, porque me la puedo pasar con Kringo también, pero para que veáis que también con Monk, con las habilidades básicas, podéis pasarlos. Yo llevo el Dispel aquí, básicamente, porque en el Maniac hay un punto en el que, si no lo matas demasiado rápido, se pone una defensa y con esto se la quitas y lo revientas rapidísimo, así que no os preocupéis por ello. También veis que tengo aquí un backup, pero normalmente no lo vais a utilizar, a no ser que lleguéis a dificultades mucho mayores. En ese tema, pues no hay ningún problema. Si tenéis este tipo de personajes, como por ejemplo Liria, os va a ayudar muchísimo en la en la parte que no sea vuestra principal. ¿Por qué? Porque ella te otorga la habilidad de que puedes lanzar tu Summon en el mismo turno, y eso viene muy bien de cara a lo que os voy a enseñar ahora mismo. Cuando entréis aquí, por ejemplo, vamos aquí a Maniac, y voy a ir al máximo nivel que puedo hacer ahora mismo, porque el Maniac solo lo podéis hacer una vez al día. Y ya veis aquí, hay un pequeño ranking con lo que de tu crew y todo lo demás. Vamos aquí al máximo nivel que puedo hacer varias veces al día. Y aquí veis que no voy a ir a la página de Dark, vamos a la página de Miscellaneous e intentar encontrar esta Summon de aquí, Juan Long, el Juan Largo. ¿Por qué? Porque ese señor te otorga 100% de barra cuando la activas. Y solo por llevarlo de Summon de Aura, ya sea tú como principal o que te la haya prestado alguien, en este caso, pillar la de otro compañero u otra persona, te otorga un 30% de barra extra al comienzo de la partida. Así que lo normal, si estás en una crew o te has montado tu propia crew, es que tengas un 60% de barra inicial. Si vas con Kengo, puedes hacer un Ogi en nivel 1. Y Liria en segunda posición, ella no tiene autoataques, pero cada habilidad que lanza gana barra de carga y sus Ogi son muy poderosos. Es que pega una burrada. Es una SR gratis que pega una maldita burrada y te otorga la habilidad esa de pegar dos Summon al mismo tiempo, por lo que si no tenéis el daño suficiente con vuestros personajes, podéis lanzar la Summon de Juan Largo para tener el Ogi y además lanzar un Bahamut o alguna cosa que os otorgue algún bonus a la hora de hacer el Ogi. Ahí está, ya os digo, muy beneficioso. También tengo este personaje aquí, en concreto, porque él tiene la habilidad de ponerse la barra al máximo, en caso de que con el primer Ogi no pueda limpiar, por ejemplo, hablando de lo que se hablaba antes del Maniac y superiores. Después, creemos a esta, pues porque es mi mejor personaje que tenía hasta que he tenido el equipo completo y es un hacedor de daño y bajar defensas del rival muy salvaje. Ya veis, este es un equipo que, aun con el arma sin subirla a tope, está muy bien para pasarse de esto. Y el equipo que llevo normalmente es de Aimnity y esto, sin bajarme la vida, puedo hacérmelo muy rápido. Vamos allá, para que veáis más o menos cómo es la mecánica. Empecéis con una de las dos parties. Podéis cambiar entre la parte 1 y la parte 2 indiferentemente, lo único que la que uséis no la podéis utilizar en el siguiente nivel. Aquí veis que el nivel es relativamente bajo, el nivel 50 de los bichos, así que lanzar primero todas las habilidades que tengáis que no hagan daño. En Dispel, por ejemplo, esta de aquí. Poliria lo descargaréis todo, porque... Fijaros, 1000 puntos por cada habilidad gastada. Ya han estado todas las habilidades que no hacen daño. Ahora viene el problema, porque cuanto más puedas hacer, y si puedes hacer Oggy, pues compensa muchísimo el hacer los Oggy. Pero también las habilidades, así que tenemos que andar un poquito ajustando el tema. Vamos allá primero con la Summon, porque hace muy poquito daño. Tiramos esta de aquí. Y como no quiero matar a ningún personaje, pues tiremos esta mismo. Me sobra el daño, ya os digo. Veis que aún no le he bajado la vida a ninguno, pero eso va a cambiar inmediatamente. Venga, señorito, a peda. Voy a desificar un poquito los daños para que no se mueran inmediatamente, básicamente. Vale, ese ya está bastante tocado, así que cambiamos a esta de aquí. Esta no la voy a usar porque mataría a este y sería un Oggy menos que por lanzar. Y al lío. He hecho muchos puntos, fijaros, 16.000 puntos. Solo por el tema de habilidades y demás. Y ahora con los Oggy, fijaros, 1000 puntitos más. Como este es su segundo Oggy, otros 1000 puntos extra. Y al final solo puedo hacer 3 Oggy porque me sobra el daño. Aún con el equipo que no es el principal. Con el arma sin subir. Solo puedo hacer eso. Pero por hacer triple Oggy, 2500. Y por el daño, 32.000. Al final, 98.000 puntos así. Porque, por si nada. Y esta solo es la primera en las batallas. Ahora viene la batalla en la cual viene mi equipo principal. Lo he saltado rápidamente. Ahora ya lo veréis otra vez cuando pasemos el siguiente boss. Ahí te explica exactamente todos los bonos que has conseguido. Por hacerle un turno, por no beneficiar ningún personaje, etc. Aquí el tiempo no importa. Y tampoco vais a recibir ayuda de nadie. Así que no contéis con las pociones. Veis aquí lo mismo. Dos bichos bastante tochos. Vamos a usar todo lo que tengamos que no haga daño. Y por cierto, si tenéis gente que tenga Doge. Por ejemplo, Vikala es un personaje de Doge brutal. Igual que la que tengo de secundaria en otra party. Pues en los Doges te vienen muy bien en este evento. Porque tienen una pasiva, por así decirlo. De que los Doges te permiten hacer un Ogi. Impostor. Está muy muy salvaje eso que puedo hacer. Y fijaros, primero he hecho las habilidades antes de bajarme la vida. Porque si no es que lo reviento. Y debería haber eso con estos también, la verdad. No nada. Vamos allá con esto de aquí. A reventar. Ya veréis el maldito daño que tiene esta señorita. Tengo el triple ataque con esto. Así que... Vamos primero a que mi protagonista mate a este. Y esperemos que Shalen no delete al otro. Que lo va a hacer, porque es Shalen. Pero... Ya está. Conta poca vida, explota. Y solo he hecho 3 millones de daño. Porque no he hecho todo el combo como hay que hacerlo. No he usado una Summon de apoyo, etc. Y tampoco tengo a una Celeste como Summon principal. Tengo a Juan Largo que se le da un 50% de daño. Y lo he vuelto a saltar. Soy tonto. Pues eso. Hay ciertas cositas que te pueden otorgar de... Por acabar luego un turno. Porque no te muera nadie. Por... Si lo acabas en... Creo que era 5 turnos. Es un bonus también, pero inferior, obviamente. Por tener 6 personajes en la party. Por lo tanto, aunque no los utilicéis los de Sub. Llevadlos también. Porque os dan puntos por cada uno que habéis sobreleído. Si solo lleváis 4, solo os darán el bonus de 4. Y aquí, esto es un loop normalito. La verdad, no es la gran cosa. Por eso, es muy rentable esto todo. Y ya veis, he conseguido un chorro cientos de puntos. Y otra vez, a cobrar por aquí. Este sería el evento en sí mismo de Gran Blue Fantasy ahora mismo. Y... ¿Qué es el arma por el cual estamos luchando ahora mismo? Que creo que no lo he explicado. Sí, no lo he explicado. Esta de aquí. Esta garras. Ya me cayó una. Porque... Por los puntos se consiguen muy rápidamente estas garras. Y... Ya os digo yo que para Luz está bastante curiosa. Si queréis ir con Monge en Luz. Ya que... Eh... A mí es mi party que más difícil tengo de ganar con ella. Estoy muy por detrás. Tengo que ir aún con Chris ahora. Imaginaros cómo va el tema. Pero... Tiene esta cosita de aquí. Que es... Aumenta el skill cap. De la partida entera. Y además te proporciona suplemental damage. A todos los aliados. Cuando haces el Loggi. Eso con todo el tema de eventos. De batallas. De tipo... Batalla V2. Y etc. Pues se le puede sacar muchísimo partido. Y además tratándose de alguna clase. Como por ejemplo el luchador. O monje. Pues... Puede ser muy muy interesante llevar este tipo de armas. Como arma principal. Como arma secundaria. Pues... A ver. Le puedes sacar un partido por lo del skill damage cap. Pero tienes que llegar al cap. Para aprovechar estas cosas. Así que... Yo la veo más como un arma principal. Mientras estéis comenzando. Y ya si vais más adelante. Con... Ya os digo. Con luchador. Que es una bestia. O con monje. Si queréis que la batalla dure un poquito más. Podéis sacarle muchísimo partido a este arma. Y nada. Aquí ya me despediría por el vídeo de hoy. De Gran Blue Fantasy. Espero que les haya gustado. Me habré repetido bastante. Pero por falta de costumbre. De hacer vídeos últimamente. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Y... Recordad. Este fin de semana. Tendremos. La Contenders de SEO. A ver con que nos vienen estos locos. Hasta luego. Hasta otra. Apaguemos de forma anual. Y... A ver si funciona.